1. Dice 7 a punto HOM, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 12 40 voltios 0%. 7, velocidad en aire baja 0. 7, armado. Misión, 1, take off. 7, modo cambiado a auto. 7 a 1. 7 a 3. Misión, 3 WP. 7 a 4. Misión, 5 WP. 7 a 5. 7 a 6. Misión, 6 WP. 1. Dice 7 a punto HOM, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 11,65 voltios 0%. 7 a 7. 7 a 8. 7 a 9. Misión, 9 WP. Rift Camando Almohadilla 9. 7 a 10. 7 a 10. Misión, 10 WP. 7 a 11. Misión, 11 WP. Misión, 12 WP. 7 a 12. Rift Camando Almohadilla 12. 7 a 13. Misión, 13 WP. 7 a 14. Misión, 14 WP. 7 a 15. 3 dice 7 a punto HOM, altitud 4, velocidad en tierra 4, batería 11,48 voltios 0%. 7 a 16. 7 a 17. Misión, 17 WP. 7 a 18. Misión, 18 WP. 7 a 19. Misión, 19 WP. Rift Camando Almohadilla 19. 7 a 20. Misión, 20 WP. 7 a 21. Misión, 21 WP. Misión, 22 WP. 7 a 22. Misión, 22 WP. 7 a 23. 3 dice 7 a punto HOM, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 11,42 voltios 0%. 7 a 24. 7 a 25. Misión, 25 WP. 7 a 26. Misión, 26 WP. Rift Camando Almohadilla 26. 7 a 27. Misión, 27 WP. 7 a 28. Misión, 28 WP. Rift Camando Almohadilla 28. 7 a 29. Misión, 29 WP. 7 a 30. 7 a 30. 3 dice 7 a punto HOM, altitud 4, velocidad en tierra 4, batería 11,32 voltios 0%. 7 a 31. 7 a 32. Misión, 32 WP. 7 a 32. Misión, 32 WP. 7 a 33. Misión, 33 WP. 7 a 34. Misión, 34 WP. Rift Camando Almohadilla 34. 7 a 35. Misión, 35 WP. 7 a 36. Misión, 36 WP. 3 dice 7 a punto HOM, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 11,23 voltios 0%. 1 dice 7 a punto HOM, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 11,27 voltios 0%. Misión, 38 WP. 7 a 38. Misión, 39 WP. Rift Camando Almohadilla 39. 7 a 40. Misión, 40 WP. 7 a 41. Misión, 41 WP. 7 a 41. Rift Camando Almohadilla 41. 7 a 42. Misión, 42 WP. 7 a 43. 3 dice 7 a punto HOM, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 11,20 voltios 0%. 1 dice 7 a 44. Misión, 44 WP. 7 a 45. Misión, 45 WP. Rift Camando Almohadilla 45. 7 a 46. Misión, 46 WP. Misión, 47 WP. 7 a 47. Rift Camando Almohadilla 47. 7 a 48. Misión, 48 WP. 3 dice 7 a punto HOM, altitud 4, velocidad en tierra 6, batería 11,12 voltios 0%. 1 dice 7 a punto HOM, altitud 4, velocidad en tierra 5, batería 11,09 voltios 0%. 7 a 50. Rift Camando Almohadilla 50. 7 a 51. 7 a 51. Misión, 51 WP. Rift Camando Almohadilla 51. 7 a 52. Misión, 52 WP. Rift Camando Almohadilla 52. 7 a 53. 7 a 53. Misión, 53 Land. 3 dice 7 a punto HOM, altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 11,11 voltios 0%. 7 modo cambiado a posol. 7 modo cambiado a auto. 7 a 1. 7 a 3. 7 a 3. Misión, 3 WP. Misión, 4 WP. 7 a 4. 7 a 5. 7 a 6. 7 a 4. Misión, 6 WP. 7 a 6. Rift Camando Almohadilla 6. 7 a 7. Misión, 7 WP. 7 a 8. Misión, 8 WP. 7 a 9. 3 dice 7 a punto HOM, altitud 4, velocidad en tierra 3, batería 11,03 voltios 0%. 7 a 11. 7 a 10. 7 a 11. Misión, 11 WP. 7 a 12. Misión, 12 WP. 7 a 13. 7 a 13. Misión, 13 WP. 7 a 14. Misión, 14 WP. Misión, 15 WP. 7 a 14. 7 a 15. 7 a 15. Rift Camando Almohadilla 15. 7 a 16. 7 a 16. Misión, 16 WP. 7 a 17. Misión, 17 WP. 7 a 18. 7 a 18. 3 dice 7 a punto HOM, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 11, 7 a 21. 7 a 19. 7 a 20. Misión, 20 WP. 7 a 21. Misión, 21 WP. Rift Camando Almohadilla 21. 7 a 22. Misión, 22 WP. 7 a 23. Misión, 23 WP. 7 a 23. Misión, 24 WP. 7 a 25. Misión, 25 WP. 7 a 26. 3 dice 7 a punto 26, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 10,92 voltios 0%. 7 a 27. 7 a 28. 7 a 28. Misión, 28 WP. Rift Camando Almohadilla 28. 7 a 29. 1 dice 7 a punto 29, altitud 4, velocidad en tierra 4, batería 10,92 voltios 0%. 7 a 30. Misión, 30 WP. 7 a 31. Misión, 31 WP. 7 a 32. Misión, 32 WP. Rift Camando Almohadilla 32. 7 a 33. 3 dice 7 a punto 33, altitud 4, velocidad en tierra 4, batería 10,93 voltios 0%. 7 a 34. 7 a 35. 7 a 35. Misión, 35 WP. Rift Camando Almohadilla 35. 7 a 36. 1 dice 7 a punto 36, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 10,91 voltios 0%. 7 a 37 WP. 7 a 37. 7 a 38. Misión, 38 WP. 7 a 39. Misión, 39 WP. 3 dice 7 a punto 39, altitud 4, velocidad en tierra 5, batería 10,86 voltios 0%. 7 a 41. 7 a 41. Misión, 41 WP. 7 a 42. Rift Camando Almohadilla 41. 7 a 42. Misión, 42 WP. 1 dice 7 a punto 42, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 10,87 voltios 0%. Rift Camando Almohadilla 43. 7 a 44. Misión, 44 WP. 7 a 45. 7 a 45. Misión, 45 WP. 3 dice 7 a punto 45, altitud 4, velocidad en tierra 5, batería 10,84 voltios 0%. 7 a 46. 7 a 47. 7 a 47. Misión, 47 WP. 7 a 48. Rift Camando Almohadilla 47. 7 a 48. Misión, 48 WP. 1 dice 7 a punto 48, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 10,84 voltios 0%. 7 a 49. Rift Camando Almohadilla 49. 7 a 50. 7 a 50. Misión, 50 WP. 7 a 51. Rift Camando Almohadilla 50. 7 a 51. 3 dice 7 a punto 51, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 10,78 voltios 0%. 7 a 52. Misión, 52 WP. 7 a 53. Misión, 53 Land. 1 dice 7 a punto 53, altitud 3, velocidad en tierra 1, batería 10,87 voltios 0%. 7 a 1. 7 a 3. 7 a 3. Misión, 3 WP. 7 a 3. Rift Camando Almohadilla 3. 7 a 3. 7 a 4. 7 a 4. 7 a 5. 7 a 5. 3 dice 7 a punto 5, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 10,79 voltios 0%. 7 a 6. 7 a 7. 7 a 7. Misión, 7 WP. 7 a 8. Misión, 8 WP. 7 a 9. Misión, 9 WP. 7 a 10. 7 a 10. Misión, 10 WP. Altitud 4. Misión, 11 WP. 7 a 3, batería 10,74 voltios 0%. Rift Camando Almohadilla 11. 7 a 11. 7 a 12. 7 a 12. Misión, 12 WP. 7 a 13. 7 a 13. Misión, 13 WP. 7 a 14. 3 dice 7 a punto 14, altitud 3, velocidad en tierra 3, batería 10,72 voltios 0%. 7 a 16. 7 a 15. 7 a 16. Misión, 16 WP. 7 a 17. 7 a 17. Misión, 17 WP. 7 a 18. 7 a 18. Misión, 18 WP. 7 a 19. Rift Camando Almohadilla 18. 1 dice 7 a 19, altitud 4, velocidad en tierra 4, batería 10,68 voltios 0%. 7 a 20. Misión, 20 WP. 7 a 20. Misión, 21 WP. 7 a 21. 7 a 22. Rift Camando Almohadilla 21. 7 a 22. 3 dice 7 a punto 22, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 10,69 voltios 0%. 7 a 23. 7 a 24. Misión, 24 WP. 7 a 25. Misión, 25 WP. 7 a 26. Misión, 26 WP. 7 a 27. Rift Camando Almohadilla 26. 7 a 27. 1 dice 7 a punto 27, altitud 3, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 10,68 voltios 0%. 7 a 28. Misión, 28 WP. 7 a 21. Rift Camando Almohadilla 28. 7 a 29. 7 a 29. 3 dice 7 a 30. 7 a 29, altitud 4, velocidad en tierra 4, batería 10,61 voltios 0%. 7 a 31. 7 a 30. 7 a 31. Misión, 31 WP. 7 a 32. Misión, 32 WP. 7 a 32. 7 a 33. Rift Camando Almohadilla 32. 7 a 33. Misión, 33 WP. 7 a 34. 1 dice 7 a punto 34, altitud 4, velocidad en tierra 4, batería 10,58 voltios 0%. Misión, 35 WP. 7 a 36. 3 dice 7 a punto 36, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 10,54 voltios 0%. 7 a 37. 7 a 38. Misión, 38 WP. 7 a 38. 7 a 39. Rift Camando Almohadilla 38. 7 a 39. Misión, 39 WP. 7 a 40. 7 a 40. Misión, 40 WP. 7 a 41. Rift Camando Almohadilla 40. 7 a 41. 1 dice 7 a punto 41, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 10,51 voltios 0%. 7 a 42. Misión, 42 WP. 3 dice 7 a punto 42, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 10,54 voltios 0%. 7 a 43. 7 a 44. 7 a 44. Misión, 44 WP. 7 a 45. Rift Camando Almohadilla 44. 7 a 45. Misión, 45 WP. 7 a 46. 7 a 46. Misión, 46 WP. Rift Camando Almohadilla 46. 7 a 47. 1 dice 7 a punto 47, misión, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 10,46 voltios 0%. Misión, 48 WP. 7 a 48. 3 dice 7 a punto 48, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 10,43 voltios 0%. 7 a 49. 7 a 50. 7 a 50. Misión, 50 WP. 7 a 51. Rift Camando Almohadilla 50. 7 a 51. Misión, 51 WP. Rift Camando Almohadilla 51. 7 a 52. Misión, 52 WP. Misión, 53 land. 7 a 53. 1 dice 7 a punto 53, altitud 3, velocidad en tierra 6, batería 10,35 voltios 0%. 7 a 9. 7 modo cambiado a posol. 7 modo cambiado a auto. 7 a 1. 7 a 3. 7 a 3. Misión, 3 WP. Rift Camando Almohadilla 3. 7 a 4. 7 a 5. 7 a 5. Misión, 6 WP. 7 a 6. Rift Camando Almohadilla 6. 7 a 7. Misión, 7 WP. 7 a 8. 1 dice 7 a punto 8. Misión, 8 WP. 7 a 9. 3 dice 7 a punto 9. Altitud 4, velocidad en tierra 3, batería 10,22 voltios 0%. 7 a 11. 7 a 10. 7 a 11. 7 a 12. Misión, 12 WP. Rift Camando Almohadilla 12. 7 a 13. Misión, 13 WP. 7 a 14. 7 a 14. Misión, 14 WP. 7 a 15. Misión, 15 WP. Rift Camando Almohadilla 15. 7 a 16. Misión, 16 WP. 7 a 17. 7 a 17. Misión, 17 WP. Altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 10,16 voltios 0%. Altitud 4, velocidad en tierra 4, batería 10,15 voltios 0%. 7 a 19. 7 a 20. 7 a 20. Misión, 20 WP. 7 a 21. Misión, 21 WP. Rift Camando Almohadilla 21. 7 a 22. Misión, 22 WP. 7 a 23. 7 a 23. Misión, 23 WP. 7 a 24. Misión, 24 WP. Misión, 25 WP. 7 a 25. Uno dice 7 a punto 25. Tres dice 7 a punto 25. Altitud 4, velocidad en tierra 4, batería 10,04 voltios 0%. 7 a 26. 7 a 26. 7 a 27. 7 a 27. Misión, 27 WP. 7 a 28. Misión, 28 WP. 7 a 29. 7 a 29. Misión, 29 WP. Misión, 30 WP. 7 a 30. Rift Camando Almohadilla 30. 7 a 31. 7 a 31. Misión, 31 WP. 7 a 32. Misión, 32 WP. Uno dice 7 a punto 32. Tres dice 7 a punto 32. Altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 9,98 voltios 0%. 7 a 33. 7 a 34. Misión, 34 WP. 7 a 35. Siete modo cambiado a RTL. Misión, 35 WP. Tres dice 7 a punto 35. Uno dice 7 a punto 35. Altitud 4, velocidad en tierra 0, batería 9,88 voltios 0%. Siete velocidad en aire baja 0. Siete velocidad en aire baja 0. Siete armado. Siete modo cambiado a auto. Siete a 1. Siete a 3. Siete a 4. Siete a 5. Siete a 6. No dice 7 a punto 6. Altitud 3, velocidad en tierra 2, batería 11.65 voltios 0%. Siete a 7. Siete a 8. Siete a 9. Siete a 10. Siete a 11. Siete a 12. Siete a 13. Siete a 14. Siete a 15. No dice 7 a punto 15. Altitud 4, velocidad en tierra 3, batería 11.48 voltios 0%. Siete a 16. Siete a 17. Siete a 18. Siete a 18. Siete a 19. Siete a 20. Siete a 21. Siete a 22. Siete a 23. No dice 7 a punto 23. Altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 11.42 voltios 0%. Siete a 24. Siete a 25. Siete a 26. Siete a 27. Siete a 28. Siete a 29. Siete a 29. Siete a 30. Siete a 30. Siete a 30. Siete a 30. Altitud 4, velocidad en tierra 5, batería 11.30 voltios 0%. Siete a 31. Siete a 32. Siete a 33. Siete a 34. Siete a 35. Siete a 35. Siete a 36. Siete a 37. No dice 7 a punto 37. Altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 11.27 voltios 0%. Siete a 38. Siete a 39. Siete a 40. Siete a 41. Siete a 41. Siete a 41. Siete a 42. Siete a 43. No dice 7 a punto 43. Altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 11.19 voltios 0%. Siete a 44. Siete a 45. Siete a 46. Siete a 47. Siete a 48. Siete a 48. No dice 7 a punto 49. Altitud 4, velocidad en tierra 5, batería 11.09 voltios 0%. Siete a 50. Siete a 51. Siete a 52. Siete a 52. Siete a 53. 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 7 a 6, 7 a 7, 7 a 8, 7 a 9, 7 a 10, 7 a 11, 7 a 12, 7 a 13, no dice 7 a .13, altitud 4, velocidad en tierra 3 batería 11.04 voltios 0%, 7 a 14, 7 a 15, 7 a 16, 7 a 17, 7 a 18, 7 a 19, 7 a 20, 7 a 21, no dice 7 a .21, altitud 3, velocidad en tierra 5 batería 10.98 voltios 0%, 7 a 22, 7 a 23, 7 a 24, 7 a 25, 7 a 26, 7 a 27, 7 a 28, 7 a 29, no dice 7 a .29, altitud 4, velocidad en tierra 4 batería 10.92 voltios 0%, 7 a 30, 7 a 31, 7 a 32, 7 a 33, 7 a 34, 7 a 35, 7 a 36, no dice 7 a .36, altitud 3, velocidad en tierra 5 batería 10.91 voltios 0%, 7 a 37, 7 a 38, 7 a 39, 7 a 40, 7 a 41, 7 a 42, no dice 7 a .42, altitud 3, velocidad en tierra 5 batería 10.87 voltios 0% 7 a 43, 7 a 44, 7 a 45, 7 a 46, 7 a 47, 7 a 48 No dice 7 a .48, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 10.84 voltios 0%, 7 a 49, 7 a 50 7 a 51 7 a 52 7 a 53 No dice 7 a .53, altitud 3, velocidad en tierra 1, batería 10.81 voltios 0%, 7 modo cambiado a posol, 7 modo cambiado a auto, 7 a 1, 7 a 3, 7 a 4, 7 a 5, 7 a 6, 7 velocidad en tierra baja 2, 7 a 7 7 a 8 7 a 9 7 a 10 No dice 7 a .10, altitud 4, velocidad en tierra 3, batería 10.74 voltios 0%, 7 a 11, 7 a 12, 7 a 13, 7 a 14, 7 a 15, 7 a 16 7 a 17 7 a 18 7 a 19 No dice 7 a .19, altitud 4, velocidad en tierra 4, batería 10.68 voltios 0%, 7 a 20 7 a 21 7 a 22 7 a 23 7 a 24 7 a 24 7 a 25 7 a 26 7 a 27 7 a 27 No dice 7 a .27, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 10.68 voltios 0%, 7 a 28 7 a 29 7 a 30 7 a 31 7 a 32 7 a 33 7 a 34 No dice 7 a .34, altitud 4, velocidad en tierra 4, batería 10.58 voltios 0% 7 a 35 7 a 36 7 a 37 7 a 38 7 a 39 7 a 40 7 a 41 No dice 7 a .41, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 10.51 voltios 0% 7 a 42 7 a 43 7 a 44 7 a 45 7 a 46 7 a 47 No dice 7 a .47, altitud 3, velocidad en tierra 5, batería 10.46 voltios 0% 7 a 48 7 a 49 7 a 50 7 a 51 7 a 52 7 a 53 No dice 7 a .53, altitud 3, velocidad en tierra 6, batería 10.35 voltios 0% 7 velocidad en aire baja 0 7 modo cambiado a posol 7 modo cambiado a auto 7 a 1 7 a 3 7 a 4 7 a 5 7 a 6 7 a 7 7 a 8 No dice 7 a .8, altitud 4, velocidad en tierra 3, batería 10.26 voltios 0% 7 a 9 7 a 10 7 a 11 7 a 12 7 a 13 7 a 14 7 a 15 7 a 16 7 a 17 No dice 7 a .17, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 10.16 voltios 0% 7 a 18 7 a 19 7 a 20 7 a 21 7 a 22 7 a 23 7 a 24 7 a 24 7 a 25 No dice 7 a .25, altitud 4, velocidad en tierra 4, batería 10.04 voltios 0% 7 a 26 7 a 27 7 a 28 7 a 29 7 a 30 7 a 30 7 a 31 7 a 32 7 a 32 No dice 7 a .32, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 9.98 voltios 0% 7 a 33 7 a 34 7 a 35 Es de modo cambiado a RTL No dice 7 a .35, altitud 4, velocidad en tierra 0, batería 9.86 voltios 0%. 7 velocidad en aire baja 0. 7 a .35, altitud 4, batería 10.04, aerosol, 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 aeros